Entonces chicos, ya hemos visto el tema de potencia mecánica para complementar el tema de trabajo. Y ahora pues sí, pasemos a un tema principal que viene a ser energía. Pero no cualquier energía, vamos a hablar de la energía mecánica. Ahora, ¿por qué no le tomo tiempo a hablar de todos los tipos de energías? Porque básicamente a nosotros nos va a importar cómo la energía genera movimiento y la energía que genera movimiento sobre un cuerpo se llama energía mecánica. Otro tipo de energía pueden generar de otra manera, pero a nosotros nos importa solamente la energía mecánica. Energías que pueden generar movimiento sobre un cuerpo. Ahora, ¿qué tipo de energía mecánica nosotros conocemos? Vamos a separar esta energía mecánica en dos nada más. Energía mecánica de movimiento y energía mecánica de posición o potenciales. Las energías mecánicas de movimiento son de dos tipos. La energía mecánica de movimiento de traslación y el otro de movimiento de rotación. Obviamente las dos no se analizan a nivel preuniversitario, o no lo vamos a hacer. Nosotros solamente vamos a analizar una de ellas. ¿Cuál es? La que genera movimiento de traslación. Y esa es conocida como simplemente energía cinética. De esa manera se conoce, ¿no? Energía cinética. ¿Listo? Es aquella energía que genera un movimiento de traslación sobre un cuerpo. Pero también hay otro tipo de energía que genera un tipo de movimiento de rotación. Lo cual nosotros lo vamos a dejar de lado, chicos. Entonces, la energía cinética está relacionada con el movimiento de traslación del cuerpo. Y para que exista movimiento de traslación, obligatoriamente, el cuerpo debe tener velocidad. Ese es obligatoriamente. Por lo tanto, imaginemos que tenemos un cuerpo cualquiera. Ahí está. Un cuerpo cualquiera, el cual se está moviendo. Si se está moviendo, obviamente debe tener una cierta velocidad. Listo. Además, recordar que todo cuerpo presenta una masa. Por lo tanto, este cuerpo obligatoriamente tiene masa y tiene velocidad. ¿Cómo calcular la energía cinética, entonces? Se calcula como un medio de la masa que tiene el cuerpo por la rapidez elevado al cuadrado. De esa manera estamos calculando la energía cinética. Recordar algo, la masa que tú debes considerar debe estar en kilogramos. Y la rapidez o velocidad que tú debes considerar debe estar en metros por segundo. Por favor, no te olvides. Porque hay situaciones, hay problemas donde la velocidad o la rapidez te lo van a colocar en kilómetros por hora. O la masa en gramos. Así que, tomar en cuenta las unidades, por favor. Entonces, esa es mi energía cinética. Así de simple. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Pero eso no es tan importante. Lo más importante es que esta energía cinética se relaciona con el tema que hemos visto hace un momento. Que viene a ser trabajo. ¿Qué se va a cumplir a ver? Observa. Se va a cumplir el teorema de la energía y el trabajo. Lo voy a colocar por aquí. El teorema de la energía, en este caso energía cinética, y el trabajo neto. Trabajo neto o trabajo resultante. A ver, ¿qué se va a cumplir? Entonces, podemos decir que el trabajo neto o trabajo resultante debe ser igual a la variación de la energía cinética sobre el cuerpo. ¿Qué cosa es una variación de energía cinética? Es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Listo? De esa manera, nosotros podemos calcular el trabajo neto también. O resultante, ¿no? Como una variación de energías cinética. ¿Listo? Tomarlo en cuenta. Porque en alguna oportunidad he visto por ahí la aplicación de ese teorema. Y más que todo, en exámenes. Así que, por favor, recordemos este teorema de energía y trabajo. ¿Listo? Ahora sí, pasemos al otro tipo de energía. Que viene a ser la energía potencial. Dentro de las energías potenciales, vamos a clasificarlas en dos. ¿Listo? Y ahora, ten cuidado. No vaya a ser que después diga, profe, al final hemos visto tres tipos de energías. No, no, no. Hemos visto solamente dos tipos. Energías cinéticas y energías potenciales. Pero la energía potencial se separa en dos. Se clasifica en dos. Se clasifica en energía potencial gravitatoria. Y se clasifica en energía potencial elástica. ¿Listo? Entonces la vamos a clasificar de dos maneras. La energía potencial se separa en dos. La gravitatoria y la elástica. ¿Listo? En la energía potencial gravitatoria voy a analizar la posición que tiene el cuerpo respecto al eje vertical. Respecto a la gravedad. Que siempre es una aceleración dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces respecto a ella, voy a analizar un poquito la posición de un cuerpo. A ver, imaginemos. Imaginemos que ahí tenemos la superficie. Y sobre esta superficie podemos encontrar a un cuerpito. ¿Listo? Por encima de ella encontramos al mismo cuerpo. Y por debajo de ella podemos encontrar ese mismo cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene tres posibilidades. O estar al mismo nivel de la superficie. Estar por encima de la superficie. O por debajo. ¿Listo? Para poder analizar la energía potencial. Debo considerar siempre un nivel de referencia. Entonces este va a ser mi nivel de referencia. Respecto a ese nivel, yo puedo decir que en la parte superior se encontrará a una cierta altura. Y en la parte inferior se encontrará a una cierta profundidad. Voy a colocarle que sea la misma profundidad o la misma distancia. H y H. Entonces diremos lo siguiente. En la parte superior, la energía potencial gravitatoria debe ser igual a masa gravedad por la altura que está el cuerpo. ¿Listo? Recuerda que esa altura va a depender de tu nivel de referencia. Entonces respecto a ese nivel de referencia tenemos una cierta altura. Profe, y por debajo de ese nivel de referencia, bueno, tiene el mismo valor. Masa, gravedad y altura. Lo que va a ocurrir aquí es que voy a diferenciar el lugar donde se encuentran con un signo. Si por ahí hay un signo negativo, significa que estoy analizando por debajo del nivel de referencia. Si es signo positivo, estoy analizando por encima del nivel de referencia. ¿Listo? Y ahora que tenemos la energía potencial gravitatoria justo en el mismo nivel de referencia. Si estoy justo en el mismo nivel de referencia, su energía potencial gravitatoria sería cero. ¿Y por qué sería cero? Porque no existiría altura. La altura es prácticamente cero. Entonces su energía también lo es. ¿Listo chicos? Entonces de esa manera hemos encontrado la energía potencial gravitatoria. ¿Listo? Ahora, pasemos a la otra energía potencial, que es la potencial elástica. Al ser una elástica, vamos a relacionarla con un resorte, ¿no? Que es el cuerpo elástico más usado, creo yo. Entonces voy a considerar un resorte. ¿Listo? Recordemos que el resorte, en un instante, es posible que no esté deformado. Este con su longitud natural. Ahora, para poder deformarlo, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, aplicamos una fuerza en un extremo, entonces el resorte se puede estirar. Ahí está. Entonces de esa manera se ha generado, ¿qué cosa? Se ha generado una deformación o elongación, ¿no? Se generó una deformación X. Otro valor importante para poder analizar la energía potencial elástica, es la constante de rigidez de nuestro resorte. Una vez que tú conozcas la constante elástica y la deformación del resorte, ya puedo calcular, ya puedo calcular la energía potencial elástica. Y esta energía potencial elástica, lo voy a calcular como un medio de esa constante K, constante de rigidez, por la deformación al cuadrado. ¿Listo? Multiplicado por la deformación al cuadrado. Ahí está. Y de esa manera tenemos nuestra energía potencial elástica. Y de esa forma ya tenemos las tres energías que debemos mencionar el día de hoy. ¿Listo? Energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Por lo tanto, un cuerpo puede estar sometida o puede tener estas tres energías, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasará con esta energía? La energía cinética, la gravitatoria y la elástica juntos, ¿qué forman? Los tres juntos, ¿qué cosa van a formar? La energía total, la energía neta, la energía mecánica total. Por lo tanto, ponemos por ahí. Si hay un problema te dicen, determine la energía mecánica. Te estaba mencionando que consideres todas. Voy a considerar a todas. Y si yo considero a todas, puedo decir que la energía mecánica de un cuerpo es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Simplemente debo sumar las tres, ¿listo? Debo sumar las tres energías. Y lo que debe ocurrir ahora es, debo analizar lo que ocurre con esta energía mecánica. ¿Qué pasa con la energía mecánica que tiene un cuerpo? ¿Se mantendrá con el mismo valor o cambiará? Y si cambia, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué está pasando con esta energía mecánica? Y eso lo vamos a ver a continuación. Listo, chicos. Entonces, vamos a analizar lo que ocurre con la energía mecánica. ¿Listo? ¿Qué pasa con la energía? ¿La energía se mantiene constante o cambia? Por lo tanto, nuestro nuevo tema relacionado a la energía sería conservación de la energía. Conservación de la energía. Ahora, para poder analizar la conservación de la energía, tú debes diferenciar el tipo de fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo. Porque al ser las fuerzas las que generan el movimiento, éstas van a estar relacionadas a esta energía. Pueden hacer que la energía del sistema cambie o puede ser que la energía del sistema lo mantenga constante. Por lo tanto, vamos a diferenciar a las fuerzas. Vamos a clasificarlas en fuerzas conservativas. Y voy a clasificarlas en fuerzas no conservativas. Creo que está claro a qué se refiere con fuerzas conservativas, ¿no? Son aquellas fuerzas que se aplican sobre un sistema o un cuerpo y no generan cambio en la energía mecánica. Es decir, la energía mecánica se mantiene constante. En cambio, si aplicamos o se aplican fuerzas no conservativas, esta energía mecánica empezará a cambiar. ¿Listo? Este cambio puede ser un aumento o puede ser una reducción, una disminución. ¿Listo? Vamos a recordar ejemplos de fuerzas conservativas. ¿A quiénes yo considero fuerzas conservativas? Que quede claro, por favor. La primera fuerza, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es una fuerza conservativa. Esta fuerza lo que hace es generar el cambio de energía, nada más. Pero jamás, 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 se puede decir que cambia la energía de cinética a gravitatoria o de gravitatoria a elástica. Solamente hace el cambio de nombre. Pero el valor total en el cuerpo o en el sistema siempre se mantiene constante. ¿Listo, chicos? Por ejemplo, para que lo puedas analizar ahí en casa. Imaginemos que yo dejo caer un cuerpo. ¿Listo? Estás sosteniendo un cuerpo a una cierta altura y lo dejas caer. Cuando está en la altura H, en la parte más alta, el cuerpo está sometido o tiene la energía potenciar a gravitatoria, ¿cierto? Porque hay altura. Pero no tendrá cinética porque no se mueve. Y si yo suelto ese cuerpo, ¿qué pasa con su altura? Disminuye. Es decir, pierde energía potenciar a gravitatoria. Pero cuando está descendiendo, dime, ¿qué pasa con la velocidad del cuerpo? Empieza a aumentar. Ah, entonces, profesor, ¿puedo decir que el cuerpo pierde energía potenciar a gravitatoria? Pero inmediatamente está ganando, ¿qué cosa? Energía cinética, ¿cierto? Entonces, ¿te das cuenta que ahí compensamos? Pierde y luego gana otra energía. Y eso es porque solamente está actuando el peso. Es decir, la energía al final, la energía total, la energía mecánica que tiene el cuerpo, siempre va a ser la misma. ¿Listo? Ahora, no es la única fuerza conservativa, ¿no? Otra fuerza conservativa que es muy importante es la fuerza elástica. La cual está relacionada con los resorios. ¿Listo, chicos? Entonces, ya tenemos las dos fuerzas conservativas más usadas o que tú vas a ver más en los problemas. Ahora, tenemos por aquí a las fuerzas conservativas, no conservativas. Y la fuerza no conservativa más conocida y más usada es la fuerza de fricción. La fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, es una fuerza no conservativa. Porque la fuerza de fricción, al estar en contra del movimiento, va a generar una reducción de la velocidad del cuerpo. Por lo tanto, debe generarse un cambio en su energía. Ahora, otra fuerza no conservativa que es muy importante son las fuerzas... Fuerzas externas. Y eso creo que lo habrás notado en algún problema, ¿no? Se aplica una fuerza F. Esa es una fuerza externa. Porque esa fuerza va a generar un cambio en la energía. Entonces, esas fuerzas externas serán fuerzas no conservativas. En cambio, las fuerzas conservativas serán la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Si por ahí me piden analizar otro tipo de fuerza, simplemente debo analizar qué cosa es lo que genera. Bueno, si esa fuerza genera trabajo, entonces es muy probable que genere un cambio en la energía. ¿Listo, chicos? Ya, pero creo que ya tenemos los casos más importantes. La fuerza de gravedad, la fuerza elástica, la fuerza de fricción y las fuerzas externas. Ahora sí, voy a analizar cada uno de estos casos. ¿Qué pasaría si sobre un cuerpo solamente actúan fuerzas conservativas? Si solo actúan fuerzas conservativas. Entonces, analizamos por aquí. Para fuerzas conservativas. Para fuerzas conservativas. Que en algunos problemas, o en la mayoría, yo lo puedo diferenciar de la siguiente manera. Cuando la superficie es lisa. Normalmente, cuando la superficie es lisa, las fuerzas son conservativas. A menos que aparezca una fuerza externa. ¿Listo? Que quede claro, ¿va? Entonces, si yo le pongo ahí, superficie lisa, como que ya es un indicio a decirme que las fuerzas son conservativas. ¿Listo? A ver, consideramos que esta superficie sea lisa. Y las únicas fuerzas que actúan sobre este cuerpito son las fuerzas conservativas. ¿Listo? En la parte superior, en la posición A, el cuerpo lo dejo caer con cierta velocidad. Y en la posición B, el cuerpo llegaría, ¿no? Llegaría después de un cierto tiempo. Ya basta. Como sobre el cuerpo solamente actúan fuerzas conservativas, que puede ser la fuerza de gravedad o la fuerza elástica, notaremos que la energía que el cuerpo tiene en la posición más alta, que es en A, debería ser la misma que en la posición B. ¿Listo? En la posición más alta tendrá mayor energía potencia gravitatoria, pero en la parte más baja tendrá mayor energía cinética. Y de esa manera se está compensando. Entonces, en un problema de estos, ¿qué yo haría? Haría lo siguiente, mira. Diría que la energía mecánica en A, en la parte inicial, debe ser igual a la energía mecánica, ¿dónde? M. ¿Listo? Nada más. ¿Listo? Ya está. Entonces, ahí comienza mi problema. Con esa igualdad, mi problema ya puede ser resuelto. ¿Listo? Ahora, algo más que debes recordar. Hay un problema donde las superficies son lisas o las fuerzas que actúan solamente son conservativas. No existe. No hay. No hay cambio de la energía mecánica. La energía mecánica no cambia, se mantiene constante. ¿Listo? Y eso ocurre normalmente cuando la superficie es lisa. ¿Listo? Ahora pasemos a la otra situación. ¿Qué pasaría si las fuerzas que actúan son fuerzas no conservativas? Normalmente eso ocurre cuando la superficie, la superficie, la superficie es rugosa. Ahí está. Si las superficies fueran rugosas, por ejemplo, en este caso, esta superficie rugosa voy a considerar, rugosa, ¿qué está ocurriendo por aquí? Está en la misma situación. Voy a tener un cuerpo que se mueve desde la posición A hasta la posición B. ¿Listo? Pero ahora debo analizar un poquito más. ¿Por qué? Porque en ese trayecto, en ese movimiento, el cuerpo está sometido a una fuerza llamada fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción siempre está en contra. ¿En contra de quién? En contra del movimiento. O tal vez, en ese lugar, en esa posición o en ese trayecto, las fuerzas que se aplican son fuerzas externas. Son fuerzas externas. Si son fuerzas externas, entonces yo puedo decir que las fuerzas que se aplican sobre ese cuerpo son fuerzas no conservativas. Entonces, ¿qué pasará con la energía mecánica? La energía va a cambiar. En A y en B no será la misma. Y si no es la misma, se ha generado un cambio en la energía mecánica. ¿Y qué se va a cumplir? Mira, se va a cumplir que el trabajo, voy a ponerlo de esta manera, trabajo de las fuerzas no conservativas debe ser igual a la variación de la energía mecánica. ¿Qué es variación de energía mecánica? Energía mecánica final, que sería en B, menos energía mecánica inicial. ¿Qué sería en A? Entonces, eso es lo que tú vas a aplicar en los problemas donde te dicen que la superficie es rugosa, áspera. O cuando el problema te mencione que se aplican fuerzas externas o fuerzas no conservativas. ¿Listo? Para el caso de superficies rugosas, el trabajo de la fuerza de fricción es igual a variación de la energía mecánica. ¿Listo? Nada más. Y recordar que el trabajo de la fuerza de fricción es un trabajo negativo. Yo os indicaría que la energía está disminuyendo, ¿cierto? Porque su trabajo es negativo. Ahora, si la fuerza que se aplica sobre ese cuerpo es la fuerza de fricción, el cuerpo lo que está haciendo es perder energía. El cuerpo pierde energía, pero en forma de calor. La energía se disipa en forma de calor, voy a ponerle calor Q. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y qué se va a cumplir con ese calor? Ese calor es igual al negativo del trabajo de la fuerza de fricción. Profe, ¿qué significa eso? Significa que si tu trabajo de la fuerza de fricción es menos 200 Joules, porque debe ser negativo, entonces el calor disipado, ¿cuánto es? Debe ser 200 Joules. Si en un problema te dicen, el calor disipado es de 500 Joules, entonces puedo decir que el trabajo de la fuerza de fricción será menos 500 Joules. Y ahí ya tengo una información adicional. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, chicos, ya tenemos los dos casos más importantes para la conservación de la energía. ¿Listo? Y con eso ya podemos comenzar con los problemas.